¿Sabías que hay una relación directa entre la manera como duermes y tus valores de tensión arterial? Pero antes de hablarte de ello me gustaría explicarte qué es la tensión arterial. Tienes que imaginarte que las arterias de tu cuerpo son como unas tuberías pero en vez de pasar agua pasa sangre. La fuerza que hace el agua que pasa por dentro de estas tuberías contra las paredes, esta fuerza es lo que se conoce como tensión arterial y siempre se miden dos tensiones. La tensión la que se dice la más elevada que es la tensión sistólica que es la presión que hay sobre la arteria en el momento en que el corazón está latiendo y la presión diastólica que es el valor más bajo que es la tensión que hay entre latido y latido. Normalmente se suelen marcar unos valores de 12-8 como valores máximos que deberíamos tener de tensión arterial sistólica y diastólica. ¿Qué pasa si nuestra tensión arterial es más elevada de estos valores? ¿Cuál es el peligro de tener la tensión arterial alta? Pues la tensión alta está relacionado con más riesgo de tener un infarto de miocardio, un accidente cerebrovascular y una insuficiencia renal. En la consulta de nutrición me encuentro con muchos pacientes que tienen diagnóstico de hipertensión y la mayoría de ellos no se han percatado ni les han preguntado qué tal duermen. En numerosos estudios se ha visto que las personas que duermen pocas horas, con pocas horas ponemos un máximo de 6 horas al día, tienen más tendencia a tener la tensión arterial elevada que las personas que duermen más. Y luego también hay que medir la calidad del sueño. Si por ejemplo roncas o sufres apneas del sueño, eso puede ser causa de tensión arterial elevada. Por lo tanto, si tienes la tensión alta, antes de empezar a medicarte, hazte un estudio del sueño para ver cómo podemos tratar a lo mejor la causa y acabar evitando tomar la pastilla para bajar la tensión. Para finalizar, me gustaría recomendarte qué deberías tomar y qué deberías evitar en cuanto a alimentación para poder controlar tus niveles de tensión arterial. Evitar la cafeína, ya sea en forma de refrescos, con cola o de café o de té, el alcohol y alimentos muy salados, por ejemplo, alimentos precocinados o procesados. ¿Qué deberías potenciar? Alimentos ricos en potasio, como puede ser la patata o el plátano. Alimentos ricos en magnesio, como son todos los vegetales, frutas, verduras, hortalizas. Hay alimentos ricos en calcio y proteínas, como pueden ser los lácteos desnatados. En el caso de hipertensión se recomiendan desnatados. También quiero decirte que los alimentos, por ejemplo, que tienen mucha sal o lo que te he dicho antes, el café, el alcohol, no van a ser la causa de que tú seas una persona hipertensa. Lo que hacen estos productos es elevar la tensión arterial de manera momentánea. ¿Por qué son peligrosos para una persona con la tensión arterial alta? Porque si tu tensión ya está alta y tomas estos productos que la elevan aún más, aunque sea por unos minutos o un periodo de tiempo corto, ahí puedes tener un ataque hipertensivo y puede ser muy dañino para tu salud. Pero no significa que una persona con la tensión arterial normal vaya a ser hipertensa por consumir alimentos ricos en sal. Espero haberte ayudado con este vídeo y recuerda que lo mires por donde lo mires, vale la pena comer mejor.